El director del Centro de Salud de Estepona Oeste, Juan Quero, la coordinadora de enfermería, Josefa García, y el presidente de la Plataforma para la Promoción del Voluntariado, José Antonio Martínez, han suscrito un acuerdo de colaboración que permitirá que los voluntarios de las asociaciones locales reciban formación en materia de salud, prevención y cuidados. Los profesionales del Centro Sanitario formarán a estos voluntarios que además participarán en las actividades formativas que organice el ambulatorio local. Pues supone un proyecto muy bonito que se trata de hacer acompañamiento a gente mayor con discapacidad severa y que ya lo están haciendo los voluntarios y es un proyecto muy bonito. Ambas partes pondrán en común los temas que afectan a los ciudadanos y el convenio, además de la formación de los voluntarios, también contempla actividades de sensibilización hacia la población en general. En donde los voluntarios van a participar como apoyo en actividades que el centro realice para sensibilización en programas de salud, prevención, etcétera, con respecto a la ciudadanía. Y en donde nosotros, además, de una forma específica, vamos a formar en materia de salud y también en materia de enfermedades prevenibles, etcétera, a los miembros de las distintas asociaciones que están integradas en esta plataforma. Con lo cual yo creo que el acuerdo va a ser bastante beneficioso y muy productivo, no solamente para las dos partes, sino para la población de Estepona en general. La plataforma del voluntariado de Estepona agrupa a todas las asociaciones, algunas de las cuales tienen como objetivo ayudar a personas afectadas por diversas dolencias o discapacidades, como Parkinson, Alzheimer o fibromialgia.